Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el vídeo hoy te voy a hablar acerca de la incompetencia cervical, qué es, cuáles son sus consecuencias, cómo la podemos tratar y recomendaciones en general y aclararte las dudas acerca de este tema. Así que si te interesa saber de él, quédate en el vídeo. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, subo vídeos cada semana acerca de temas de ginecología o de embarazo. Se le llama incompetencia cervical cuando el cuello de tu útero, que es como la puertica que está allí cerradita y que no permite que tu bebé vaya a salir, no es lo suficientemente fuerte o tiene algún tipo de debilidad que hace que aunque sin un montón de contracciones él se pueda empezar a abrir y por tanto ponga en riesgo que tu bebé se venga antes de tiempo. Esto suele ocurrir, es en el segundo trimestre, es decir, entre la semana 14, 27, 28 más o menos. En este lapso de tiempo es donde el poco peso que todavía tu bebé tiene, ese cuello no es capaz de retenerlo y por tanto se empieza a abrir. Esta incompetencia cervical puede afectar sólo uno de los embarazos o varios de los embarazos. No quiere decir que si tú ya tuviste una incompetencia cervical necesariamente en todos tus embarazos la vayas a tener o que aunque hayas tenido partos anteriores normales no puedas estar afectada en un siguiente embarazo con una incompetencia cervical. Esta debilidad del cuello si puede estar asociada y causar múltiples partos pretérminos, muy pretérminos usualmente, por decir en la semana 24, 25, 26, 27 y que por eso usualmente no muchos de los bebés se salvan sino que usualmente dicen tu bebé muy tempranamente, muy prematuro y que usualmente no sobrevivió. Quiero separarlo de cosas muy diferentes cuando una mujer presenta un trabajo de parto de verdad con muchas contracciones, un trabajo de parto de verdad largo y que lleva a la dilatación del cuello. Porque ahí no llamaríamos un cuello débil, no, es un cuello en el que requirió de muchas contracciones y que finalmente se abrió, simplemente que antes de tiempo. Entonces quiero que lo diferencien porque incompetencia es que el cuello es muy débil y no resiste ni siquiera las contracciones más débiles normales y que entonces se empieza a abrir. Mientras que un cuello puede ser competente, es decir, si funciona bien pero pues si le damos un montón y un montón de contracciones pues finalmente se va a abrir aunque no sea el tiempo. Así que quiero decirles que la mayoría de partos pretérminos como tal si están asociados es con que empiecen contracciones y contracciones y contracciones y no necesariamente esto aquí está implicado una incompetencia cervical para nada, sino que para estos casos y ya les hice un vídeo aparte de lo que es la amenaza de parto pretérmino y es que empieces con contracciones, contracciones, contracciones y tengas un parto antes de tiempo. En este vídeo me voy a enfocar en las personas que tienen ese cuello débil y que con cualquier contracción insignificante pueden empezar a dilatar. ¿Qué pasa? Se necesitaría que para las 24 semanas de embarazo o 22 o en este segundo trimestre se necesitarían muchísimas contracciones para empezar a dilatar un cuello que en estas semanas es muy largo, es muy protector en este tiempo. Entonces ahí empezaríamos a sospechar que tal vez ese cuello no sea tan bueno ya que no está resistiendo contracciones mínimas o molestias mínimas ya que normalmente durante todo el embarazo van pasando un proceso de maduración del cuello para que este cuello pueda responder a las contracciones hacia el final del embarazo y se pueda empezar a dilatar. Así que el hecho de que un cuello muy tempranamente en las semanas 20 se empiece a dilatar tan fácil no sería normal y podríamos sospechar una incompetencia cervical. ¿Cuáles podrían ser los factores de riesgo para que tengas un cuello así débil? Todo trauma cervical puede asociarse con esto. ¿Qué es un trauma cervical? Por ejemplo que te hayan hecho algún tipo de instrumentación en el cuello, por ejemplo cuando hacemos legrado actualmente ahora lo que más hacemos es mandar unas pasticas para que él se dilate. Pero en algunas ocasiones si estas pastillitas no sirven o algunos lo dilatan a la fuerza con instrumentos esto sería un trauma para el cuello. Entonces lo ideal es que la dilatación del cuello se haga es con medicamentos y no a la fuerza con instrumentos abrir un cuello. Eso sería trauma para el cuello. Así que por ejemplo como cuando hacen abortos ilegales o abortos en algún lado donde no tienen digamos la capacitación para hacerlo pueden hacer de pronto dilataciones forzadas del cuello y esto puede lesionar el cuello. O en el caso tal de que por ejemplo tuviste un BPH o alguna lesión en la citología y te mandaron a hacer algún tipo de procedimiento en el cuello como por ejemplo una conización o algún corte o biopsia o algún corte del cuello también es un trauma para el cuello. O en partos anteriores si por ejemplo te pusieron forceps o en sí durante el parto si hubo algún trauma del cuello, alguna laceración del cuello, este cuello también ha sido traumatizado. Y aunque un poco más raro también hay mujeres con problemas del colágeno que entonces afectarían todo su cuerpo incluyendo el cuello del útero. Y también lo consideraríamos un factor de riesgo el hecho de que en embarazos anteriores ya te hayan dicho que de pronto tenías un cuello corto que fue el tema del vídeo que les subí ayer. En cuanto a los síntomas para ti serían síntomas muy específicos que para otras mamás que no tengan incompetencia cervical realmente no van a producir mayor problema. El hecho de que tú sientas de pronto como un calambrecito bajito, un peso bajito, pues mejor dicho la mayor parte de las mamás sienten esto y no está pasando nada. Pero si tú tienes un cuello débil, este sí podría ser un síntoma que podría llevar a dilatar en un cuello débil. Es por eso la importancia ya en ese caso nosotros de sospecharlo y poder hacer el diagnóstico. Entonces para nosotros en toda mujer que de pronto o tenga un antecedente de partos pretérmino previos o nos llegue a la consulta por esas molestiecitas siempre deberíamos de realizar una cervicometría, una medición del cuello para ver cómo está midiendo ese cuello, si está dentro de los parámetros normales o no. Porque con solo el tacto muchas veces se nos puede pasar porque en las incompetencias cervicales el cuello se empieza a abrir desde adentro. Así que en el tacto lo podemos sentir todavía cerradito y de pronto ya estarse empezando a abrir desde adentro y no poderlo sentir con el tacto. Así que la manera ideal para poder diagnosticar que tú tienes una incompetencia, aparte de obviamente sospecharlo por por tus antecedentes o por el cuadro que estés presentando actualmente, es la ecografía vaginal que se llama cervicometría. Visualizar el cuello a través de la ecografía y ver si está corto o no, o si se está empezando a abrir y entonces qué medidas debemos tomar. Así que podemos realizar lo que nosotros llamamos un diagnóstico por historia, mujer que ya ha tenido dos o más pérdidas, más partos pretérminos previos, por debajo en especial de la semana 28, ya la podríamos catalogar como probablemente que tenga una incompetencia cervical. Lo segundo sería entonces aquella mujer que solo de pronto haya tenido un parto pretérmino previo pero que le encontremos el cuello corto en la cervicometría. Entonces dos o más partos pretérmino o así sea solo uno pero con una cervicometría alterada ya estaríamos hablando de un diagnóstico de incompetencia cervical y una tercera paciente sería aquella que no ha tenido ningún antecedente de parto pretérmino previo pero que le detectamos un cuello corto en el segundo trimestre, le iniciamos tratamiento con progesterona como les comenté en el vídeo de cuello corto y no le está sirviendo y el cuello se sigue acortando aún más así que probablemente estemos frente a también la posibilidad de que sea un cuello incompetente así que cualquiera de estos tres casos estaría indicado realizar un cerclaje. Usualmente entonces estamos frente a una mujer entre la semana 14 a más o menos 24 o 25 en este segundo trimestre. Entonces a esta mujer lo que hacemos es para poder llegar entonces a hacerle un tratamiento primero tenemos que descartar otras causas de que estén dando de pronto sin contracciones y estén dando un trabajo de parto pretérmino y que aunque amarremos allá con un cerclaje no funcionaría. Entonces lo que hacemos es realizar exámenes para poder descartar que no haya infección. Entonces realizamos examen de sangre, de orina. Si sospechamos infección intraamniótica es decir dentro donde está en la bolsa donde está tu bebé. Incluso realizamos algo que se llama amniocentesis que se saca un poquitico del líquido y se evalúa que no haya infección allá adentro. Esto en casos en que sospechemos de que la infección pueda estar allá. Entonces en los casos de incompetencia cervical cuando colocamos cerclaje, cuando mandamos progesterona, quiero montarles como más o menos los escenarios que normalmente hacemos. Tenemos como primer escenario por decirlo así en aquella mujer en el que realizamos el diagnóstico por los antecedentes, por historia. Es aquella paciente que ha tenido dos o más partos pretérmino previos sin trabajo de parto y que por tanto en ella lo más posible es que tenga una incompetencia cervical. En este tipo de mujer lo que hacemos es que una vez llegue a la semana 12 realizamos la ecografía de tamizaje genético para descartar que no tenga ningún síndrome, descartar pues alguna enfermedad que haga que el embarazo no pueda seguir. Si el embarazo pues va bien, es normal, entonces realizamos el cerclaje más o menos después de haber hecho el tamizaje. Semana 13, semana 14 podemos realizar ya el cerclaje aunque el cuello lo veamos bien porque en ella por antecedentes es altamente probable que ese cuello en algún momento por débil vaya a ceder y vaya a tener entonces un parto pretérmino. Un segundo escenario sería en aquella mujer donde ha tenido algún parto pretérmino previo pero sólo uno, entonces en ella pues no estamos tan seguros de que sea que tiene una incompetencia cervical, no sabemos cómo se vaya a comportar el cuello en este embarazo, entonces lo que hacemos es la medición del cuello a la semana 14 que es donde se puede empezar a medir, entonces más o menos entre la semana 14 a 16 realizamos la primera medición del cuello. Si el cuello está corto estaría indicado realizar el cerclaje. Muchas veces en esta mujer tiene un cuello normal en la semana 14 a 16 estaría indicado entonces realizarle cervicometría cada dos semanas. Esto es raro que se haga en países subdesarrollados como el nuestro pero este sería el protocolo ideal y lo que se debe de hacer y que probablemente sí se haga en países en mayor desarrollo. Entonces lo ideal sería que si en la semana 14 está normal lo hacemos nuevamente en la semana 16 y o si no en la 18, en la 20, en la 22, en la 24, hasta esa, no es por siempre, es hasta la 24. Si en alguna de esas evaluaciones del cuello entre la semana 14 hacia la 24 encontramos un cuello corto estaría indicado también realizar el cerclaje. Durante estas semanas de control se le puede dar progesterona a esta paciente con el fin de prevenir el acortamiento de ese cuello porque ella ya tuvo un antecedente de parto pretérmino y en el caso tal que se acorte el cuello podemos hacer el cerclaje de ser necesario. Y un tercer escenario, un tercer tipo de paciente es aquella paciente que no ha tenido pérdidas, no ha tenido partos pretérminos anteriores, pero que en este embarazo nos llega en segundo trimestre, es decir, entre la semana 14 a 24 que sería más o menos como el espacio en el que podemos realizar este tipo de diagnóstico. Y nos llega una paciente que con pocos o escasas contracciones o prácticamente sin mayores síntomas o con síntomas muy específicos, muy poquitos, encontramos un cuello que se está empezando a dilatar. Ya sea el examen físico que encontremos en semana, por debajo de la semana 24, una dilatación de 1 o 2 centímetros no sería normal, ya que en estas semanas lo normal es que el cuello sea muy largo, aún no ha madurado nada, entonces deberíamos de encontrar un cuellito bien formadito, cerradito, entonces si ese cuello con poquitas contracciones se está empezando a abrir y ya está en 1 o 2 centímetros de dilatación, también estaría indicado el cerclaje, siempre y cuando obviamente no encontremos otras causas que estén precipitando un parto pretérmino, es decir, que sí sea por debilidad del cuello, no que sea porque tiene una infección y no la hemos tratado, porque tiene pues muchas contracciones, entonces tenemos que tratar lo que está haciendo que el cuello dilate. Y un cuarto escenario sería aquella mujer que tampoco ha tenido partos pretérminos previos, que le realizamos una cervicometría y está acortada, pero no tanto como decir que están 2 centímetros de dilatación, sino que apenas se está cortando el cuello, pero aún no está dilatando, que le empezamos entonces progesterona, pero que en el control vemos que la progesterona no está sirviendo y el cuello se sigue acortando. En este caso, nuevamente, ya serían los cuatro escenarios que manejamos para dar diagnóstico de una incompetencia cervical y que por tanto estaría indicada en la realización de un cerclaje. En este caso, entonces el cerclaje se daría en la semana en la que suceda este mayor acortamiento por debajo de los 10 milímetros. Obviamente no se puede haber pasado de la semana 24, que es hasta la que usualmente realizamos un cerclaje. He visto realizar, yo no, pero he visto realizar cerclajes semana 25 o 26, pero son casos muy seleccionados, muy específicos, que sería difícil de explicarles, pero que digamos que máximo el cerclaje se puede realizar, creo que el más alto que he visto es en semana 27, pero normalmente ya después de allí la sobrevida empieza a darse en los bebés que nacen, entonces ya usualmente no realizamos cerclajes. En cuanto a ti, cuáles son los cuidados que debes de tener. Realmente, aunque en esto yo sé que vas a encontrar unos que digan una cosa y otros que digan otra, te voy a decir lo que los consensos de ginecólogos y obstetras a nivel internacional manejan y es con base a los estudios que se han realizado en las actividades físicas de las madres con este tipo de diagnósticos, se ha encontrado que llevar tu vida completamente normal, tu actividad cotidiana normal no repercute en que tengas un parto pretérmino o en que fracase el cerclaje. Este puede incluso fracasar aunque te acuestes y te quedes en la cama el resto de las semanas. Entonces, para aquellas que me dicen, me quedé entonces acostada y con las piernas elevadas hacia arriba y todo eso, si eso te hace sentir bien, yo diría, bueno, está bien, pero sí tienes que hacer una que otra actividad porque el hecho de quedarte solamente quietecita, si la quietud, la poca movilidad puede hacer que te den problemas de coágulos en las venas, eventos tromboembólicos y eso sería una mayor complicación aún. Entonces, sí debes de tener actividad, por lo menos así sea poca, si te da más tranquilidad el hecho de estar en reposo, está bien, pero te quiero decir para aquellas que las que se frustran sin hacer nada y que sí quieren tener actividad, para ellas en especial les digo que sí pueden, que no hay problema, que pueden llevar a cabo su actividad normal. Obviamente no puedes llevar a cabo largas caminatas, ni irte a hacer ejercicio y pesas, eso no, pero llevar pues tu vida normal, digamos que si trabajas, incluso sí se puede trabajar, digamos, habría que evaluar bien qué trabajo estás haciendo, pero donde el trabajo relativamente suave, donde no tengas que estar sentada o parada por horas prolongadas, por digamos más de tres, cuatro, cinco horas, entonces en esos casos sí podrías, desde que puedas tener momentos de reposo y que no te sientas pues para nada fatigada en el trabajo, sí se puede hacer, o sea, una vida cotidiana como suave pero normal, donde sí puedes caminar, obviamente no te vas a salir a trotar y a correr, pero sí puedes llevar a cabo tu vida cotidiana normal, porque los estudios como tal no han visto ningún beneficio del hecho de que entonces te quedes acostada en la cama, eso no ha hecho mejorar el tratamiento, ni lo ha empeorado el hecho de que tú tengas una actividad normal. Ahí en cuanto a la actividad sexual, cuando realizamos un cerclaje, si recomendamos no tener actividad sexual por una o dos semanas siguientes al cerclaje, si estás sin actividad uterina, sin sangrado ni nada, si puedes tener actividad sexual incluso cuando tienes un cerclaje, yo sé que hay algunos que dicen que no, pero pues los consensos en general, en los estudios no se ha visto que tampoco repercuta en cuanto a tener entonces un parto pretérmino si tú tienes actividad sexual con un cerclaje, pero si tú a manera personal te sientes más tranquila, si no lo haces o crees que te vas a sentir culpable o algo si llegas a venirse tu bebé y tú tuviste alguna actividad sexual, entonces no lo hagas, simplemente quiero decirte que pues en los estudios que se han hecho en la vida sexual de las mujeres con este tipo de situación, no se ha visto que afecte el hecho de tener o no actividad sexual. Los momentos en los que usualmente sí limitamos la actividad sexual es cuando hay sangrado o cuando hay actividad uterina regular, contracciones regulares, en esos casos sí retiramos las relaciones sexuales temporalmente mientras manejamos lo que sea que esté pasando, que esté haciendo sangrar o que esté haciendo dar actividad uterina.